¡Diálogo, diálogo urgente! Ex secretario de las Fuerzas Armadas, que hoy llamamos Ministerio de las Fuerzas Armadas, historiador, escritor, político y un poquito más. Así que con él estaremos conversando aquí de forma urgente, un diálogo urgente, aquí con mi general, como yo le digo. Muy buenos días. Muy buenos días. Te faltó una cosa. ¿Qué? Amigo de este espacio. Ay, sí, gracias. Yo creo que eso es lo más importante, porque déjame decirte que estoy muy complacido de estar con ustedes. No es la primera vez que nos vemos la cara, ¿verdad? Pero realmente, solamente la coherencia de lo que ustedes hacen, de forma continua y sostenida. Gracias. Y yo te decía fuera de cámara que eso no es fácil. No es fácil. Que no es fácil. Yo tengo la experiencia de eso. Y para salir al aire, se necesita un trabajo anterior, tan dedicado como estar en el aire. Y es un servicio muy importante que se rinde. Bueno, entonces, un saludo muy dominicanista y muy pueblista a toda la audiencia de este programa. Y en ese sentido, decirles que yo vengo aquí, ya lo dije, no solamente complacido, con mucho gusto, como yo. Gracias. Nosotros, con el placer inmenso. Él también es el autor, señor, entre otros, de los recuerdos del trancajilo. Estampa a tres voces de un guardia cibaeño de los tiempos de antes. Mire, yo quiero quedarme primero en estos tiempos. Y yo le preguntaba, sí, porque hicimos un tremendo programa fuera del aire. ¿Cómo ver el país literal en el día de hoy, hoy lunes 5 de junio de 2023? Bueno, si seguimos el rastro de tu pregunta, entonces tenemos que hacer especificaciones. Yo pienso que, y de eso vinimos a hablar, básicamente tenemos que hablar de política. Y entonces, ¿cómo veo yo el país actual? Yo veo una gestión de gobierno que no ha podido satisfacer las demandas ni cumplir las promesas que se hicieron a tres años de ejercicio. No sé cuál es el concepto de la señora Primera Dama, que ella dijo que apenas dos años y medio de ejercicio había que darle tiempo al gobierno. Bueno, yo pienso que eso es lo fundamental. Entonces, yo no veo un área del gobierno, del ejercicio del gobierno, que esté funcionado adecuadamente. Y lo curioso de todo esto es que eso no lo... La oposición, la fuerza del pueblo, no toma esas fallas multisectoriales como discurso. ¿Tú sabes quién es que la toma? La población, las unidades comunitarias, las organizaciones comunitarias y otro tipo de organizaciones. Pero sobre todo, y es lo más curioso, como factor de denuncia, no de aplicación ni corrección de los problemas, los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que un alto funcionario del área de salud dice él mismo que el sistema de salud está colapsado y agrega por la presencia haitiana. Eso no lo dijo ninguno, lo dice el funcionario. El canciller, por ejemplo, de la República habla de que las relaciones con los Estados Unidos están fenomenales. ¿Y tenemos qué tiempo sin embajador? Bueno, eso es totalmente potestativo de la nación de enviar o no enviar embajador. Ahora sí, hay una regla general que es la reciprocidad. Y además hay un antecedente, un antecedente histórico, que cuando esas relaciones no están como debieran estar, entonces no nos nombran embajador. Por algunas razones, entonces las relaciones están totalmente, y eso lo hace cuando precisamente en Haití hay un embajador norteamericano y cuando la situación en la República Dominicana no es la más halagüeña con respecto a las relaciones internacionales, porque nos quieren imponer una política, ya no es migratoria, estoy como dicen algunos, las cosas no que van a pasar, es que están pasando. Cada vez que yo veo ese discurso vacuo, porque es un discurso vacuo, humanitariamente muy potable, de que hay que enviar, que hay que ayudar a Haití, la comunidad internacional tiene Haití, y que no se puede resolver el problema haitiano en base a la República Dominicana. Pero eso está pasando ya, y no solamente con respecto a la migración ilegal, que no hay comparaciones posibles. Mira, hace un tiempo le preguntaron al presidente Fernández sobre esa misma situación, y él respondió algo que es sumamente, yo creo que objeto de que se estudie. Él dice, pero cuando yo fui presidente, en Haití existía un estado fallido, todo el mundo decía que era fallido, yo decía que era fuñido, un estado fuñido, pero ahora no, ahora no hay estado en Haití, y no hay estado en Haití porque no tienen el control de la población y sus recursos, porque no ejercen el monopolio legal de la violencia, porque no hay instituciones y las personalidades que hay en el ejercicio son ilegítimos. Entonces el presidente Fernández está diciendo la realidad, pero también yo me permito agregar, en ese caso, que la migración ilegal nunca había alcanzado los niveles que tiene actualmente. ¿Me explico? Entonces, lo más importante del caso es que yo haga una reflexión como ciudadano, como ciudadano. Bueno, ven acá, ¿cuál es la demanda de la población? No la demanda, ¿cuál es la promesa de campaña que se ha cumplido? Porque yo me pregunto también, mire, el caso de la lucha contra la corrupción, muy loable, yo creo que el principal logro, si lo aceptamos eso, fue el Ministerio Independiente, Público Independiente, entre comillas. Sin embargo, y a propósito de lo que ustedes estaban hablando, de las restricciones para hacer campaña, sin embargo, ya ese es el logro del gobierno, y admitido por el mismo gobierno. Ahora yo me pregunto, ¿la recurrencia de actuación del Ministerio Público, de ese Ministerio Público, es una virtud del gobierno? No, no puede ser, hay una contradicción en el discurso. ¿Cuál fue el logro del gobierno? Hacerlo Independiente. Ahora, la labor que está haciendo el Ministerio Público, si es independiente, es del Ministerio Público. ¿Me explico? Claro, de las cabezas que están al fin. Claro, estamos llenos de una serie de contradicciones. Mira, en materia de inseguridad ciudadana, porque por ello es que se está trabajando, y es la queja de la población. Se ha puesto en marcha el programa de Vuelta al Barrio, una iniciativa del gobierno, inició en La Romana, se puso en marcha aquí hace poco en el Distrito Nacional, y ayer en Santiago. ¿Podemos ver, lo de Santiago fue ayer, pero podemos ver, por ejemplo, en La Romana, resultados de ese plano? Bueno, yo no sé si habrá el tiempo suficiente para esos resultados, pero yo lo que te digo es que los índices de criminalidad y delincuencia siguen a la orden del día. siguen a la orden del día. Es más, yo he dicho, y no solamente con ese caso, que antes se hablaba, yo creo que en ese momento de forma un poco desajustada, de la figura aquella del supermercado como Casa del Terror. Pero ahora la Casa del Terror en la prensa es lo que ustedes hacen, es abrir el periódico para usted ver la secuencia de... Bueno, pero para decirte, demuestra un botón. Ahí vi yo en un centro de salud que una recién operada fue asaltada en su habitación, donde se recuperaba, y fue asaltado también, que es otro, un médico. Para que tú veas hasta donde llegamos, ahora bien, eso tiene no solamente la... Porque nosotros nos enfocamos siempre en las deficiencias de la policía, y es la policía básicamente el foco de atención. Yo creo que hay que hablar, como tú señalaste, de políticas estatales en este sentido. Yo siempre he creído que la política que ataña a la seguridad y la defensa de la población debe ser una política integral, donde la policía ciertamente juega un papel preponderante, pero se necesitan otras cosas, se necesitan otras cosas en esa política integral. Y además, decirte que yo veo una clara contradicción entre los asesores internacionales que están enderezando la policía y la gestión policial. Y ahí yo te entro un poco ya en mi experiencia como jefe militar. ¿No va a consenso lo que están las orientaciones y el accionario? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la labor del jefe de la policía es entorpecida por... Y simplemente, de hecho y de omisión, porque... ¿Por? ¿Por Pepe Vila? No, no, no. Soy yo que lo estoy diciendo. No, no, yo también lo digo, y yo también lo digo, yo lo he dicho muchas veces. ¿Verdad? Yo no creo que los asesores son importantes, pero tienen que estar climatizados e imbuidos de la realidad nacional. Intervenir un barrio, ya para pasar con mi compañero que está allí frotándose las manos con preguntas muy buenas. La intervención de las autoridades a propósito de, o sea, luego de, por ejemplo, los frailes, lo que ocurren los frailes, los tres brazos, el capotillo, los alcarrizos, la guayiga, eso deja algún resultado. Bueno, mira, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Yo creo que esos son indicativos de la gravedad del problema, porque si tú lo ves desde un punto de vista doctrinal en seguridad pública, yo pienso, óyeme, la policía en términos reactiva es buena. El problema es en cuanto a la prevención y la disuasión del delito. Ahí es que está el juego, y eso parece una frase cohete, pero no lo es. Mira lo que tú estás diciendo. Esas intervenciones, si tienen algún beneficio, son los beneficios de la prevención. Ahí no se está simplemente reprimiendo el delito, se está previniendo el delito. Pero hay muchas aristas. Mira, hay una tradición, no sé si se ha roto, pero yo recuerdo, y no solamente como secretario de las Fuerzas Armadas, sino desde anterior, que los jefes de policía despachaban directamente con el presidente de la República. Y yo pienso que era una forma de economizar procedimientos que no se cumplieron nunca. Las raíces de eso. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo más claro? Que el papel del ministro del Interior y policía era un papel prácticamente emblemático, porque no solamente era el presidente el recipiente de las novedades, sino también el preámbulo de la acción, donde no había ese intermediario. Eso quiere decir que siempre la seguridad ciudadana debiera ser, y ese caso lo efectúa, lo verifica, una preocupación permanente del presidente de la República. ¿Me explico? Entonces, hay procesos que hacen la dilación del mismo. Pero te voy a decir una cosa. Yo no te estoy diciendo, ni quiero que se me entienda así, que yo les rindo culto a la premeditación. Yo lo que les rindo culto es a la urgencia. Aquello que decía el presidente Ulisero, yo no me preocupo, me ocupo. Porque poner a la población a esperar... Pero el ministro dijo que hay que tener paciencia. El ministro dijo que tengan paciencia. Bueno, la paciencia es una virtud, es una virtud casi crística, religiosa, ¿verdad? Pero, y dile eso a la gente que es asaltada diariamente, o que es objeto de un delito, o dile eso también a las personas, ya yo creo que no lo hay en el país, que están haciendo objeto permanente de agresiones de todo tipo, o de los que violan sistémicamente la ley. ¿Me explico? Yo creo que el problema no es ya esperar. General, entrando un poquito a la política, porque usted es miembro del Comité Central. Un poquito. Y hemos salido... No, no, pero yo digo yo a la parte electoral. Sí. Se tenía la idea de que se iba a crear un gran bloque. Sí. Un bloque opositor. Sí. El presidente ha negado. ¿Cuál es la estrategia de la fuerza del pueblo? Mira, es que, fíjate un detalle interesante lo que tú preguntas. Hay que llevarse del presidente Fernández. Mira por qué. No por cortesanía, ni que todo lo que él dice está bien. No. Yo lo que te digo a ti es, resume la experiencia de tres periodos de presidente. Elegido por el pueblo, por las mayorías, por el soberano. Entonces, yo lo que te digo a ti, mira, que él ha dicho algo que es importante, muy importante, más allá de la lucha política. Él ha dicho que la alianza de la fuerza del pueblo es con el pueblo. El pueblo parecería una abstracción. Pero es la sociedad en todos sus niveles y en todas sus expresiones. Pero es más importante aún, seguido de eso, lo que él ha dicho. Eso es lo conceptual, ¿verdad? Y para todo el mundo sabe que a él le gusta la conceptualización de la cosa. Él ha dicho que él no ha solicitado ninguna... Alianza. Ninguna alianza, ningún tipo de alianza. Él ha dicho que no ha solicitado. Ahora, ¿y los grupos? Eso que tú dices, porque hay otros que dicen que nadie gana sin alianza. Bueno, pero ¿y eso que él ha dicho no lo excluye? El PLD no ha ganado sin alianza. Claro, pero yo lo que te digo a ti es que cuando él dice que su alianza es con el pueblo y que él no ha solicitado ningún tipo de alianzas, las alianzas están integradas a eso que dijo él. Porque ¿qué entre los partidos son esos? Los partidos no son una expresión del pueblo, una expresión política de los pueblos y organizativa. Entonces yo te digo algo más importante. Oye lo que te voy a decir. Que la gente no tiene que reparar en eso. Yo te voy a decir algo. Lo que él ha dicho se está produciendo. Se está produciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el país la tradición de alianza, y eso poca gente ha reparado, viene desde la fundación de la república. Es más, mira lo que tú dijiste, el PLD nunca ha ganado sin alianza, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. La independencia de la República Dominicana, el 27 de febrero, lo que pasó el 27 de febrero en la noche más alta, ocurrió por una gran alianza. La alianza de los liberales con los conservadores, de los trinitarios con esos sectores. Estaban ahí. Fíjate, ¿y cuál era el momento? ¿Qué era? La fundación de la república, la crisis, y se aliaron. Permanentemente esas alianzas se producen. Ojo, se producen en tiempo de crisis. Es más, saltando más adelante, tú vas a ver, en la segunda república, el partido azul se dividió, así como el PRD en el siglo XX, en diferentes corrientes y partidos, como también pasó, déjame decir, te lo hay que decir, con Rafael Leonidas Trujillo Molina. Si tú, bueno, antes de Trujillo, tenemos el movimiento 26 de julio, el de Moncáceo Horacio Vázquez, ¿verdad? Que también, de ahí surgió, en ese momento, en el ajusticiamiento de Ulises Heró, una gran alianza de los sectores, y de las organizaciones políticas, hasta los, el viejo antecedente, los bolos, y los rabuses, ¿verdad? Los oracistas y jimenistas, también, se produjo en algún momento, varias alianzas, pero Trujillo, tercio en las elecciones del 30, con una alianza, o sea que es, ha sido recurrente, pero ahora, no debemos satanizar tampoco las alianzas, es un asunto de criterio, y de conveniencia, y de categorías morales, ¿tú sabes por qué? Porque la ley, esa, esa visión, ahora de la segunda vuelta, santifica las alianzas, ahora, la pregunta sería, ¿tienen que ser, tienen que ser, realmente, formales las alianzas? Formales, deberían de serlo, es un instrumento, de los partidos, pero yo tengo la sensación, por eso te dije, que se está produciendo, de manera natural, de manera natural, y yo te voy a decir algo, solamente hay que ver, reparen esto, porque hay gente que, o no quiere, o no le conviene, o se preocupa, por lo que está pasando, ¿tú sabías que diariamente, hay juramentaciones, de la fuerza del, pueblo, diariamente? General, si las elecciones, fueran hoy, desde su punto de vista, o sea, las elecciones, de mayo venidero, las presidenciales, ¿cuál pudiera ser el resultado? No, eso tú ves, es una pregunta, interesantísima, que se hace, recurrentemente, si las elecciones, fueran hoy, no, yo creo que hay una forma, mejor de preguntarlo, ¿cuál? ¿Qué es lo que está pasando, en el día de hoy? ¿Tú sabes lo que está pasando? Una leonelmanía, es lo que está pasando. Ay, no haría fuerza del pueblo, lo que usted me está diciendo. Oh, pero, no, 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 es que yo lo que, mira, déjame decirte, qué es lo que existe, dos tendencias, todas las encuestas, todas, inclusive, las manipulables, las articulables, las no articulables, ¿tú sabes lo que es lo que indica? Que hay una tendencia, el presidente Abinader, y su partido, ¿ya? Claro, sin ser todavía candidato, el presidente no ha dicho que va. Claro, pero, eso solamente, eso solamente, tú te lo crees, que no va. No, no, que no lo ha dicho. está bien, muy bien, es justo, me gusta eso, es preciso. Ahora bien, ¿qué es lo que hay? Dos tendencias, una tendencia, aún con los números, los mejores números del gobierno, tú vas a ver que hay una tendencia en baja, una tendencia en baja, y por el otro lado. Repercute, perdón, ese espacio de esa tendencia en baja, usted dice, tendencia, Luis Abinader y PRM, y fuerza del pueblo con Leonel. Sí. ¿Y el PLD? ¿El PLD? Bueno, fíjate, yo no suelo, yo no suelo, y tampoco el presidente Fernández, ¿verdad? o al revés, el presidente Fernández, y por lo tanto yo que soy disciplinado, porque fui igual. Óyeme una cosa, en este caso, yo pienso, que no hay que entrar, tocar, los asuntos internos de cada, cada cual administra su proceso, en política, cada cual debe administrar su proceso. Ahora, Pero es un partido que está compitiendo, y es el único que tiene. Claro, 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 y qué bueno que sea así, porque eso es democrático. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? Que si tú haces un estudio, sobre lo que dijo el presidente, de que su alianza era con el pueblo, yo me pregunto a ti ahora, te devuelvo la pregunta, y el PLD, no es parte del pueblo. Oh, entendí. ¿Y el PRM no es parte del pueblo? Sí, claro. Claro. Entonces, yo lo que te digo a ti, es que en este caso, hay que dejar que ellos sigan su proceso. Ahora, para no dejar en el tintero tu pregunta, yo no te digo si las elecciones fueran ahora, porque las elecciones no son ahora, ni van a ser ahora. ¿Un año? Sí, falta un año. Yo lo que te digo a ti, es que yo tengo el convencimiento, mi apreciación, y no soy gurú, ni adivino, de que la fuerza del pueblo va a ganar en la primera vuelta. Si tú ves las tendencias, lo que está pasando, que no me dejaste decir ahorita lo que está pasando, lo que está pasando es eso, son juramentaciones diarias, diarias, en todas partes del país. Hazte una comparación. Pero el PRM también está ahorrando. Sí, pero mira los resultados. Es porque esa es otra cosa. La política, como la guerra de la leche, la lucha por la iniciativa. Y fíjate bien, que cada vez que el presidente Fernández, o la fuerza del pueblo, traza una de esas iniciativas, el gobierno inmediatamente... La asume. La asume. ¿Por qué? Porque tiene la iniciativa, porque la fuerza del pueblo tiene la iniciativa. Y eso es una ley de la guerra y de la política. Ahora, ¿qué dice la doctrina también? Que una vez que usted tiene la iniciativa, o ha ganado la iniciativa, recuperarla es sumamente difícil. Porque, por una cosa simple, el presidente Fernández, con una obra de gobierno monumental, y a creencias como gobernante de tres veces, puede prometer cosas, que va a hacer cosas. Pero el gobierno no. El gobierno tiene que hacer cosas. Gracias, gracias, mi general. ¿Se acabó el tiempo ya? Sí, claro. Se va rápido. Tenemos un guardia, ya guardia. Bueno, el general sabe. Y tiene cara de eso. Gracias, mi general, por este obsequio. Sí, sí. Gracias. Y gracias por su participación, de verdad, que nos hemos edificado. Gracias. Hoy iniciamos un buen día, y una buena semana laboral. Las gracias al general, a mi general, José Miguel Soto Jiménez, por haber participado con nosotros aquí en Diálogo Urgente. El compromiso con ustedes, como de costumbre, mañana, a partir de las seis. Hasta mañana, si Dios quiere. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Deálogo Urgente